y estamos en a la carta aquí dentro de mi parque este espacio tan especial que tiene telemedellín y si ustedes no conocen este parque es hora de que hagan plan acá en el parque gabriel garcía márquez en todo el centro del poblado para que ustedes lo disfruten vengan hagan picnic vengan disfruten conozcan hagan el recorrido del tour de telemedellín y por supuesto que vean la grabación todos los programas si vienen a esta hora les toca esta grabación de este programa que huele tan delicioso de una paella especial que tenemos para el día de hoy esto huele amar huele riquísimo ustedes no se imaginan ya les dije que iba a ser la receta del día de hoy va a ser una paella el mejor estilo de socarrat cómo estás mi querido chef andrés hola cómo están muy buenos días cómo van bueno el día de hoy vamos a preparar una paella de mariscos que creo que es una de las más importantes del restaurante y bueno espero que con la receta y la preparen en casa y nos vas a dar todos los secretos porque es que de preparar para ella siempre se nos hace como un poquito difícil en la clara y vamos a preparar la verdadera paella vamos a hacer un paso a paso y creo que la van a ser muy fácil en sus casas bueno y qué tan importante son todos los elementos que vemos que tenemos porque veo que tenemos instalada la paellera y veo que tenemos que más por ahí bueno solamente es como la paellera lo que lo único pero aquí como diferente la paellera que la pueden conseguir y si no pues hay gente que lo prepara como en fogones o en sartenes más grandes sino que obviamente es muy importante el tema la paellera para que hagamos la auténtica falla de maris procurando de pronto que sea bajita o podría ser en un tipo box pues se me ocurre a mí acá no ya no sería paella porque la paella la característica es que es una capa delgada y queda que el socarrat que es el pegadito del arroz o sea que no quede un arroz suelto sino más bien pegadito si tiene que quedar pegado pegado socarrat listo entonces si estás de acuerdo vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra paella socarrat ahí entonces los vamos a ver en pantalla para que todos ustedes bueno vamos a ver mientras tanto que podemos ir alistando aquí aquí tenemos entonces que le estás poniendo fuego calentando la paellera y acá lo que tengo en el fondo un fumet que de pescado caldo de pescado para que nos dé más potencia en el sabor bueno ese fumet yo particularmente pues yo no soy de socarrat pero yo les voy a dar acá como mis tips cabecitas de pescado cascaritas de langostinos de gambas bueno no sé con qué más lo podemos enriquecer obviamente muy importante el pimentón la cebolla el apio son y son son ingredientes que le dan muy buen sabor al fumet bueno y no sé de qué manera uno lo puede conservar en la nevera yo particularmente bueno como te digo yo tú ahorita me dices no eso no se hace o está muy bien yo particularmente tengo como una cubeta de hielos y lo pongo ahí lo congeló y voy usando pues como yo vivo sola entonces realmente lo que necesito casi siempre es poquito fondito entonces lo tengo ahí y listo si lo que podemos hacer en las casas es preparamos el fondo la cantidad pues que necesitamos o lo que vamos a utilizar y lo ponemos buen bolsitas si hay un nudo y se puede congelar perfectamente normal no puede el día que lo vayan a utilizar será que la bolsita y se pone en la preparación listo entonces ahora si tenemos los ingredientes en pantalla para que ustedes o le tomen fotito o tomen nota de todo lo que tienen que ir a mercar para preparar esta paella socarrat vamos a necesitar gambas vamos a necesitar 250 gramos de gambas 200 gramos de aceite de oliva 10 gramos de sal 150 gramos de tentáculos de calamar 75 gramos de camarón un gramo de pimentón dulce delicioso un gramo de color 75 gramos de salsa de tomate un gramo de ajo picado 1400 gramos de fumet 200 gramos de arroz bomba 70 gramos de mejillón y salsa mary andrés vemos que casi siempre que socarrat ha venido son infaltables algunos ingredientes la salsa mary y el fumet del fumet ya hablamos que después ahí lo el fondo para nosotros es lo más importante en cuanto a la paella es el sabor que le da al arroz el fondo para nosotros desde el 80 por ciento de la paella bueno y la salsa mary que la salsa mary la salsa mary es cilantro con perejil y aceite de oliva y unas goticas de limón bueno es súper fácil yo me imaginaba que la salsa mary incluso era roja no sé por qué me imaginaba mary roja pero bueno entonces ya me dirás por qué vamos a comenzar ahí tenemos la paellera ya calentando lo que inicialmente vamos a agregar aceite de oliva para saltear agregamos por acá la sal y otro infaltable pues de la cocina mediterránea el aceite de oliva si siempre nos va a acompañar las preparaciones inicialmente lo que vamos a hacer es las gambas las vamos a saltear para que nos vaya dando el sábado para que no es que el sabor en la paellera bueno y de nuevo una clase de identificación de todos estos frutos del mar como que gambas y esto mira acá lo que podemos ver pues esta vez las traemos en la cabeza porque con la cabeza y la cola son más difíciles de conseguir cierto entonces acá lo podemos ver es que es un color blanco y ellas con el calor se van poniendo como rosaditas entonces acá vamos a mirar la preparación lo que vamos a hacer es dándole el sabor a la paellera que va cogiendo el sabor de la de la gamba bueno y otra cosa que yo veía en la en la receta escrita que veíamos en pantalla es un arroz bomba ese arroz no es el arroz tradicional larguito que nosotros usamos sí para que sea paella es muy importante el arroz bomba que es un grano como podemos mirar acá en un grano corto y como gordito entonces no es una preparación que vamos a utilizar normalmente que en la casa que utilizamos dos de agua por una de arroz como es un grano corto y gordito gordito si entre vamos a utilizar una tercera parte o sea 3 de caldo por una de arroz listo entendido bueno entonces ahí estás dándole como vueltecitas a que lo volteamos a las gambas y esas no se nos van a poner chicludas no aquí lo que estamos haciendo es como un precocido un salteado para que nos aporte un poco de sabor a la hora de saltear los los centáculos y los camarones bueno vemos que depende de la zona como de donde venga la paella entonces muchas veces le echan conejo otras veces le echan costillitas qué más se te ocurre que puede variar en los ingredientes para hacer una paella no sencillamente de mariscos bueno la verdad la paella es un conjunto de ingredientes que te lo podemos modificar en casa puede ser de chorizo de carnes de costilla pero la verdad ya es como cada quien y se vale mixta de gustos bueno la amistad nosotros no la recomendamos y no lo recomendado porque porque si el fumé de pescado si el fumé de pescado le debe utilizar mariscos si es de carnes utilizar carnes si además bien si me voy a cazar con una paella marinera es la marina y si es de carnes utilizo diversos recomendados y pues yo tampoco lo recomendaría porque pues imagínate este fondo de pescado con pollo pero igualmente pues lo podemos hacer no 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 falta más el que lo quiera preparar así listo listo andrés yo veo que eso ya está como cambiando se está poniendo como de un rosadito más bonito ya que miramos que cambia el color eran blanquitas ya como rosaditas lo que vamos a hacer es reservarlas para que no nos vaya a pasar de y no nos vayan a poner chicludes listo listo y entonces recordemos que esas gambas iban solitas con aceite y sal y ya no iban pre adubadas ni nada ya lo que vamos a hacer es un sofrito que son los tentáculos de calamar y que vemos que tienen como tinta de calamar de todo lo que han soltado y se se incluye todo listo los camarones camarones también crudos si ya aquí ya lo que vamos a hacer es darles una salteadita listo que más esto aquí muy importante el juego ahí le estás poniendo le estás bajando al fuego le estoy subiendo estoy subiendo que es muy importante la buena temperatura para el para el salteado y ya lo que vamos a agregar es la pasta de ajo pasta de ajo y si no tenemos pasta de ajo me imagino que también como ajitos ajitos picados en el momento se pueden utilizar incluso ha visto mucho que en las paellas la gente utiliza el ajo entero incluso con la cáscara y después lo retiran si hay una preparación que la paella de arroz al horno el ajo se tira a freír el ajo se tira a freír y la gente pues se lo consume listo cierto aquí lo que vamos a hacer es agregar esta pasta de tomate entonces repitamos tenemos tentáculos de calamar camarones la pasta de tomate pasta de ajo aquí lo que vamos a agregar es un poco de color color la paprika que es el pimentón de la vera que también nos va a aportar en las paellas y el sabor delicioso pues como porque la paprika es el sí como el polvito del pimentón eso es bueno agregarlo cuando lo vamos a agregar en la paella agregarlo en el líquido porque si lo ponemos en la paellera solo nos puede dar un amargor al momento de comerla lo importante es que ya esté preparado con él con el caldito y ahí vamos integrando y más o menos cuánto es el tiempo de nuevo para que no nos queden chicludos yo vivo obsesionada con que no nos queden chicludos los mariscos porque son muy costosos y fácilmente uno los puede echar a perder bueno lo que estamos haciendo es el sofrito se van más o menos por ahí unos 35 minutos para que se nos se junten todos los ingredientes todos los sabores y el momento muy importante para agregarle el arroz listo andrés entonces yo te propongo que sigamos aquí dándole forma a ese sofrito y enseguida entonces después del corte vamos viendo cómo va nuestra receta para mostrársela todos los televidentes vamos a un pequeño corte los invitamos a que sigan pegados de mi parque de a la carta y a telemedellín bueno y continuamos aquí con nuestra preparación muy juiciosos hemos estado mientras que manuela y cristian entrevistaban a diego poniendo atención allá y poniendo atención acá la olla hicimos el sofrito andrés recordarme entonces el sofrito inicialmente tenía camarones tentáculos de calamar ajito pasta de tomate color color y pimentón de la vera que es la paprika y metimos el arroz bomba ahí sé que lo nacramos lo nacramos que se hace un sobrito al arroz también listo y agregamos el caldo bueno lo que de arroz arroz bomba y 3 de 3 de hume listo eso ahí le fuimos dando ocasionalmente movimiento sin tapa todo el tiempo en la padellera a fuego full cierto si es muy importante el tema de los juegos y estar jugando con la padellera para que ella jugando es moviéndola y estar como dándole por la de citas y vueltecitas para que siempre sea como el mismo calor y no saque el socarrat listo vemos entonces que a ver tal vez el arroz y la evaporación el arroz absorbido y la evaporación también se ha llevado un poco de ese fumet y vemos que más o menos está que como el 30% tal vez del líquido que habíamos echado sí ya mira que ya pues como podemos mirar acá en la cámara ya ella está como terminando el arroz es muy importante el tema del socarrat que nos damos cuenta que está haciendo socarrat cuando empieza con el crudido como el ese sonido ese sonido que sentimos que sentimos en el en el arroz cierto ya lo que hacemos es tratar de secar lo que vos decís jugar con la padellera para que ella nos empiece pues como a secar en las partes mojaditas como dándole una ayudita bueno y de pronto vemos un poquito el fondo de la olla y un poquito como unas unas cositas como más negritas eso se vale en la en la paellera bueno aquí ya lo que estamos haciendo es la parte del socarrat mira que está como en el bordecito el socarrat que es como el pegadito como el pegado que es muy importante pues en las paellas bueno ahí entonces volvimos a ingresar a la olla las gambas y los mejillones que ya los teníamos listos y pues la pregunta es en qué momento ya decimos esto ya estuvo bueno lo importante es que nos quede seca cierto porque del todo cierto que no nos quede ninguna parte que no nos quede ninguna parte mojada para que podamos disfrutar de un buen arroz listo listo o sea que de pronto un poquito más de fuego si acá de lo que estamos terminando ya tiene la parte del socarrat que también pues una de las maneras que uno mira es cuando la la cuchara la cuchara de pega ya o sea por los lados vemos que primero se se cosió si ella siempre busca pues como la salida obviamente pues el dependiendo la forma como ella viene como planita pero también como hay un poquito curva curva entonces ahí donde empezamos pues como como ya terminar de secar y ya está paella ya listo mientras que nuestra paella va estando andrés contanos el restaurante socarrat pues que va a estar presente en fechas especiales como el día de la mujer que el 25 tenemos música en vivo música en vivo para el día de la mujer tenemos una cena especial que rico que es para compartir tenemos croquetas croquetas tenemos ensalada de atún lomo de atún que fue la que preparamos ya sabemos como hacerla vamos a tener para allá entre cot y panceta bueno vamos a tener mucha variedad pues con el menú para que ustedes escojan lo que más les guste bueno a donde pueden hacer las reservas donde queda socarrata listo bueno socarrata estamos ubicados en en el mall de san lucas en el local 27 y el número de domicilio es 320 776 49 40 listo ahí tienen entonces hemos estado acompañados de socarrata todos estos lunes y nos han tenido unas recetas deliciosas tuvimos la ensalada de atún tuvimos la paella que otras recetas tuvimos andrés hicimos la de lomo de atún la paella esta la paella de mariscos recordarme cuál fue la otra que hicimos hemos tenido varias a la tortilla de patatas que es muy importante deliciosa ideal como para uno mantener ahí partidita en la nevera deliciosa y la fideuá también la preparamos y la fideuá que es como la versión en la de la variedad deliciosa y acá ya podemos ver cómo termina la paella se quita deliciosa lo ideal es siempre consumirla ahí mismo o sea no guardar o se vale guardar la de mariscos es muy importante comerla cierto hay unas que saben mejor al otro día pero por lo delicado todos los mariscos entonces es mejor la salud de la mejor comerla en el momento ya esas imágenes tan especiales tan lindas que estamos viendo en pantalla se ven todos los mariscos la frescura el socarrat que ahí está sacando no que dicha de verdad y la invitación para que todos tengan la oportunidad de pues de primero aprender todas estas delicias de la mano de la carta y pues la otra invitación para que vayan a socarrat y no se pierdan los los shows en vivo los bailadores los cantadores los postres las ensaladas y todo este montón de delicias que nos tienen eso que hay eso no se emplata ya la gente normalmente lo que hacemos es que no la comemos dentro de la padellera se porciona dependiendo las para las personas se hace como un tipo de torta imaginario y cada quien se come su pedacito eso que nos compartiste hoy más o menos para cuántas personas es pues acá pueden comer normalmente es para dos pero pueden comer tres personas listo ahí lo tienen entonces una buena opción para este mes que comienza nuevo mes de la mujer todos los días son días de la mujer pero qué rico que se luzcan con una preparación en casa de estas nos vamos a un pequeño corte y aquí seguimos con más de mi parque